Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a un programa más de Consejo Notarial, un Consejo Notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Y hoy tenemos, bueno, un tema muy, muy interesante, que es la donación y el testamento. Porque esto es muy común que las personas nos pregunten a los notarios, ¿qué es mejor, donación o testamento? Y bueno, hoy tengo, como siempre, como cada semana, unos invitados de lujo. Me acompaña el licenciado Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, notario 19 de Fortín de las Flores. Desde allá se vino hoy muy tempranito, madrugó y está hoy con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y gracias a todo tu auditorio por recibirnos en sus casas. Excelente. Y desde luego el licenciado Rodrigo Asamino, josa notario 22 de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Desde allá de Córdoba, la ciudad de los 30 caballeros. Sí, también me acompaña el licenciado Israel Ramos Mangel, es titular de la notaría 59 de Alvarado, Veracruz, del Meritito Alvarado. Muchas gracias por la invitación, licenciado Manuel. Muchas gracias, Israel. Y bueno, vamos entrando en materia. Es muy común que nos pregunten las personas, ¿qué es mejor, una donación o un testamento? Y bueno, lo que primero le decimos es que son cosas totalmente distintas, pero más allá de esto, necesitamos revisar la situación de cada persona. Pero antes de entrar en materia, recordarles que estamos en la recta final de septiembre, mes del testamento. Y otra vez, se los vamos a decir hasta el cansancio. El mejor momento para hacer el testamento es hoy. No hay excusa válida, no hay pretexto. Oye, ¿qué es muy caro? Estamos en septiembre, mes del testamento, con los costos reducidos. Que es muy difícil, estamos en septiembre, mes del testamento, donde le damos asesoría jurídica gratuita a todas las personas en todo el país. Que no me estoy muriendo, ese es el peor momento para hacer testamento, porque tenemos ya nuestras capacidades reducidas. Que no tengo bienes que heredar. ¿Qué le decimos, Rodrigo, a quien nos dice que no tiene bienes que heredar? Fíjate, Manuel, que todos tenemos siempre algo que heredar, ¿no? Como te hablabas hace un momento, perdón, el tema de los hijos menores. Claro, y bueno, no tengo bienes, no sabemos, ¿no? Probablemente somos herederos de alguien y entonces vamos a tener bienes. No tenemos bienes, no es un hombre, pero tenemos perspectiva de tener esos bienes con derechos. Un probable derecho. Y el otro tema importante que habíamos estado platicando, tengo hijos menores de edad. Entonces, si tengo hijos menores de edad, el testamento es un instrumento bien importante para poder designar a la persona que va a ser el tutor de esos hijos menores de edad que yo tengo en el caso de que ambos padres faltemos. Entonces, aunque no tenga yo bienes, una casa, cuentas de banco, cualquier otro tipo de bien que heredar, si tengo hijos menores, el testamento sirve para poder designar al tutor que se va a encargar del cuidado de mis hijos en caso de que haga falta, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, todo el contenido en redes sociales, Gabriel, ¿qué le decimos a esos jóvenes hoy que nos dicen no tengo que heredar? Pues todo el contenido en redes sociales, todo lo que nosotros produzcamos en redes sociales, nuestras fotos, todo, todo, todo lo que hagamos también es propiedad nuestra. Entonces, tenemos esos bienes, pues pueden tener un valor muy alto, inclusive en estas fechas actualmente es muy alto ese valor y es conveniente disponer en el testamento. También hay mucha gente que yo de manera, cuando me dicen no tengo patrimonio, ahorita, le digo en el futuro puedes tener y de manera algo graciosa les digo, bueno, ¿y qué pasa si juegas el melate? ¿Qué te gustaría que pasara si te sacas el melate con ese recurso? Entonces, no, difícilmente nos encontraremos a una persona sin patrimonio totalmente, pero aún así, sí hay disposiciones, como lo que dices de redes sociales, que a lo mejor nosotros no les damos el valor que tienen, pero sí lo tienen y aparte podemos adquirir bienes en el futuro. Y puede tener trabajos inéditos, hay fotografías además, pero ¿qué pasa con toda esta gente que tiene, por ejemplo, monedas electrónicas, bitcoins? Necesita dejar sus claves, porque si no deja sus claves Israel, pues no va a ser efectivo el nombramiento. Así es, el testamento es el instrumento en el cual uno va a disponer no solamente bienes, sino también derechos y obligaciones. Dentro de estos derechos podrían contemplarse las monedas electrónicas, las criptomonedas, todo el contenido que tenemos en redes sociales y el cumplimiento de obligaciones que tenemos y que deben de seguir continuando para el momento del fallecimiento. El reconocimiento o cumplimiento de obligaciones, pero también el reconocimiento de hijos. Sí, es una de las características atípicas que puede tener un testamento, el perdón, el otorgamiento de perdón, entre otras cuestiones que se tienen ahí. El perdón de deudas civiles, de deudas mercantiles, en fin. Entonces, todo esto, estimado auditorio, recalcarle, estamos en la recta final de septiembre, maestro, el testamento. Por favor, no espere usted el 30 de septiembre a las 8 de la noche, porque nos va a desvelar, nos va a poner a acoger a todos. Y bueno, ¿qué le cuento? Si llego tarde a mi casa y me regañan, ¿para qué le digo? Entonces, mejor, por favor, estamos, hoy es martes. Entonces, todavía tiene todos estos días de esta semana. ¿Cuál es el mejor testamento? El que es un traje a la medida, el que se adapta a sus circunstancias. No es cualquier testamento, es piénselo, medítelo, anótenlo si es necesario. Busque al notario de su preferencia, al notario de su elección. Todos estamos obligados a la actualización. Entonces, cualquiera con el que vaya, lo va a atender bien, lo va a atender para darle la mejor asesoría posible. Entonces, por favor, aproveche. Septiembre, maestro, el testamento es un programa del gobierno federal, con los gobiernos de los estados y el notariado nacional, que nosotros, los notarios, reducimos costos, ampliamos horario de atención, damos asesoría jurídica gratuita. Pero hay que decirlo, aquí en Veracruz, testamento universal, 1,200 pesos, que son 1,000 pesos de la producción del documento y 200 pesos de derechos de inscripción. Aquí en Veracruz, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, y el secretario de gobierno, Éric Cisneros, apoyando este programa, redujeron el costo de la inscripción del testamento. Entonces, de tal manera que hoy, 1,200 pesos, testamento universal, todas las notarías del estado. Y costos reducidos en todo el país, si usted nos está viendo desde otro lado de la República, pues puede usted acudir también con el notario que usted elige. Muy bien, pues para pasar al otro tema, ¿algún otro comentario, Rodrigo, sobre septiembre, mes del testamento? No, pues nada, nada más recordarle a la gente que acudan y aprovechen la promoción del mes del testamento, que acudan a la notaría de su confianza, y nada más. Perfecto, Gabriel. No, reiterar la invitación para que acudan a la notaría de su preferencia a hacer su testamento. En realidad es algo muy importante el decidir qué va a suceder con todo el patrimonio por el que hemos trabajado durante toda nuestra vida para después de nuestra muerte. Sí es una decisión importante. Entonces, aprovechen la oportunidad. Israel, ¿algo más? Que si no les da tiempo de asistir con el notario de su preferencia en el mes de septiembre, pueden todavía acudir el resto del año, la diferencia es que el precio no va a ser el mismo, pero van a resolver cualquier tipo de problemas que pudieran dejarle en herencia a sus familiares. Y lo más importante, hacer un buen testamento, herede bienes, no problemas. El testamento es un acto de amor porque más allá de lo que podamos disponer en el testamento, el testador no le beneficia en nada el testamento. Lo único que le sirve al testador es para asegurarse que sus seres queridos no van a tener problema cuando él ya no esté aquí para ayudarlos y apoyarlos. ¿Por qué no? Poner orden a veces hace falta. Entonces, es muy, muy importante. No hay pretexto. El momento mejor para hacer su testamento es hoy. Y con esto dejo ese tema y pasamos al tema de la donación porque, ¿qué cree este auditorio? Es muy común que lleguen las personas y nos digan, señor notario, ¿qué es mejor, donar o hacer testamento? ¿Qué les decimos, Rodrigo? Fíjate que aquí lo más importante que creo que debe saber la ciudadanía es que cuando acudan al notario con este tipo de dudas, se den el tiempo porque vamos a platicar con ustedes, vamos a platicar con la gente, vamos a ver cuál es su situación, qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar, cuál es la relación con esa persona a la que le quiere donar o le quiere heredar. Normalmente son sus hijos, la esposa. Exacto. ¿Cuál es la razón por la cual quiero hacerlo? Y entonces, en función de eso, como bien tú dijiste al principio, es un traje a la medida lo que se hace en la notaría, ya sea el testamento, una donación, lo dijo Gabriela hace un momento, es un instrumento, el testamento, por ejemplo, es la escritura más artesanal que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Y de las circunstancias de esa persona en ese momento, a dónde quiere llegar y qué quiere lograr. Es correcto, qué quiere lograr. Y bueno, también tenemos otra expresión que es, oiga, señor notario, quiero heredar en vida. Y entonces, bueno, lo primero que hay que decirles es que esto no existe, la herencia no es en vida del testador. El testamento funciona cuando el testador ya falleció. Pero se refiere precisamente a transmitir sus bienes, ¿verdad, Gabriel? A veces una donación con reserva de usufructo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros debemos, nosotros somos los obligados a conocer qué es a lo que se refiere. Interpretar la voluntad de la persona que está ante nosotros y, como dice Rodrigo, platicar con ellos para saber cuál es su objetivo. Vamos a pensar que la donación y el testamento son dos vías, dos caminos para llegar al mismo fin. Qué tan rápido, qué tan corto, eso va a depender de la plática que tengamos con los clientes. Si quiere llegar rápido o quiere llegar más lento a ese destino. Si quiere desprenderse de sus bienes en el presente o quiere que a fin de su vida lleguen a la misma persona, porque puede ser la misma persona. Que quiere proteger también, ¿no? Así es. Todo va a derivar de la plática que sostengamos con ellos para saber, inclusive, los costos. Es correcto. Porque esa también es otra pregunta, Israel. ¿Qué es más barato, licenciado? ¿Donar o hacer testamento? Porque también es un tema que a la gente le interesa. Claro. Así como viene la pregunta, es obviamente mucho más económico realizar el testamento, más ahora en septiembre, que es el mes del mismo. Pero el tema al final es que vamos a llegar a una adjudicación. Al momento en el que el testador fallece, se tiene que aperturar la sucesión y después viene la adjudicación de los bienes. Es todo un proceso que tiene un costo, tanto la apertura de la sucesión como la propia adjudicación. Y en la donación es el momento en el cual se transmite la propiedad de manera inmediata y tiene los costos relativos de dominio, igual que la adjudicación de un testamento. En resumen, podemos decir que hacer testamento es un poco más caro que donar a largo plazo. Esto es, cuando el beneficiario adhesiva los bienes, todo el proceso, el testamento, la adjudicación y demás, va a ser un poco más caro que si le hubiera donado la persona desde el principio. Nada más que cuando yo hago testamento, puedo revocar el testamento, puedo cambiarlo, puedo hacer muchas cosas que si dono, ya no puedo hacer. Entonces hay unas cosas por otras. Por eso repetimos, es un traje a la medida. Pero bueno, estos temas, para eso estamos aquí, para comentárselos, que usted le surja la idea y lo platique con el notario de su elección. Pero, Rodrigo, ¿qué pasa también con estas donaciones? Que es normal que lleguen las personas. Quiero donarle a mi hijo, pero quiero reservarme el usufructo. ¿Qué es esto del usufructo? Fíjate que es algo bien común cuando la gente llega y nos pide hacerle una donación a su hijo. Generalmente dice, le quiero donar, pero que no venda. Exactamente. Le quiero donar, pero quiero que yo pueda usarlo, quiero yo poder disponer y que él no lo venda. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, que le haga una donación. Nosotros le llamamos donación de nuda propiedad y, bueno, así se llama, es el nombre jurídico. Y la persona que dona se reserva el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues es muy fácil lo que dice el nombre, ¿no? Usar y disfrutar. Esa persona se reserva el derecho a usar y disfrutar esa casa, ese departamento, ese terreno que le está donando a uno de sus hijos y puede rentarlo, puede vivir ahí, puede usarlo, puede disfrutarlo y si quiere que su hijo, al que le donó, por ejemplo, que vive ahí, bueno, es porque lo deja, ¿no? ¿Quién es el dueño? El hijo. Pero ¿quién tiene el derecho de usarlo, de disfrutarlo, de rentarlo, de, a lo mejor es un, una parcela que, caña o árboles frutales, ¿quién tiene el derecho a esos frutos? El que se reservó el usufructo vitalicio. Una vez que esa persona fallece, la persona que se reserva el usufructo, entonces ya ahora sí al que le donó el nudo propietario se vuelve completamente dueño, se consolida toda la propiedad del inmueble en esa persona y puede disponer totalmente de ese bien. La propiedad como del uso y los frutos. Exactamente. Oye, Gabriel, pero si quiere vender una persona que le donó a su hijo la nuda propiedad, como bien lo dice Rodrigo, y se reservó el usufructo, el uso y los frutos, y quiere vender, ¿qué tendrá que hacer? Ahí lo que le tenemos que decir es que va a tener, si es el nudo propietario o el usufructuario, quien va, le tenemos que decir que tiene que ir su otra parte, quien es propietario del usufructo o de la nuda propiedad. Tienen que comparecer los dos a ese contrato de compra-venta y dar su consentimiento, pero no hay limitación siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Estén de acuerdo, ¿verdad? Eso es muy importante. En esos casos, que estén de acuerdo los dos para que no haya ninguna controversia. Pero también tenemos otros casos, ¿verdad? Te platicábamos la semana pasada el caso cuando fallece una persona y su casa está hipotecada. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, Esteban de Israel? Bueno, aquí cuando la casa está hipotecada hay que ver si en el contrato de apertura de crédito existe la cláusula de rescisión del contrato, que es en la cual el propio contrato se liquida en el momento del fallecimiento. Con un seguro de vida. Exactamente, con el seguro que trae anexo al mismo. También es importante hacer mención o recapitular el tema de que hay que tener cuidado cuando hacemos una donación a hijos que son menores de edad y que después intenta y nos reservamos el usufructo, una de las partes de reserva el usufructo. Es importante que tu público sepa y conozca que para este tipo de acciones que van a ser de posterioridad, que es una enajenación, una compra-venta, se va a requerir de una autorización judicial por parte de la nuda propiedad que es la del menor. Sí, es lo que comentábamos. ¿Qué pasa cuando donamos a un hijo menor de edad y después queremos vender? Entonces, es un problema porque pues tenemos, se puede, claro, hay que justificar la razón, no podemos vender por gusto, sino que ese recurso lo debemos de ocupar para algo que ocupe ese menor. Y hay que conseguir una autorización judicial, el juez tiene que revisar que sea efectivo todo esto que le estamos planteando para obtener de ese recurso y destinarlo al menor de edad. Entonces, pues implica tiempo, implica dinero y demás. Entonces, también cuando hay menores de edad en una sucesión y está también compareciendo ahí su progenitor, él no lo puede representar ahí, tiene que haber un tutor dativo. Y ese tutor también debe ser nombrado por el juez. Entonces, son varias cosas que hay que considerar si ponemos herederos a menores o les ponemos bienes a su nombre. Eso pues es muy importante y siempre nos causa pues tiempo, trámites, recursos económicos. Pero, Rodrigo, en el caso de la donación hay varios tipos de donaciones, podemos poner condiciones. Claro, Manuel, la donación en términos generales es gratuita, ¿no? Yo te regalo un bien. Le llamamos actos de liberalidad. Un acto de liberalidad, exactamente. Entonces, la donación pura y simple es prácticamente es un regalo, regalarle un bien a una persona. Pero también puedo establecerle condiciones o ponerle cargas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a transmitir este bien, te voy a donar esta casa siempre y cuando realices tal o cual acción, ¿no? La carga, ahora sí que cuántas cargas como se nos ocurra, ¿no? Quiero que cuides a tu mamá, quiero que le des una cantidad mensual a tu hermano, quiero que pagues la universidad de tu sobrino o prácticamente cualquiera que se nos ocurra, ¿no? La verdad es que las condiciones que se pueden establecer, onerosa, ¿no? Claro. Que me pagues una cantidad. Una parte del precio. Una parte del precio. Y lo demás es la donación. Y lo demás es en donación. Excelente. Vamos a una cápsula y regresamos en un momento. Buen día. El consejo notarial de hoy es el siguiente. Existen varias funciones por desempeñar en una sucesión. Una de ellas es el heredero, el cual es designado por el difunto en el testamento. Es el cual va a heredar a título universal. Va a heredar todas sus obligaciones y todos los derechos del difunto. Otra figura que encontramos dentro de la sucesión es el legatario, el cual adquiere a título particular. Esto es, solo los bienes y derechos señalados en forma específica. Otro cargo que se puede designar dentro del testamento es el tutor testamentario. Este lo que hará es representar a los menores o a los incapaces dentro de la sucesión. Es designado por el testador. Excelente día. Estimado auditorio, pues estamos platicando sobre la donación y el testamento, aclarando muchas dudas de nuestro auditorio que nos ha planteado. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp 2281-3808-54, 2281-08-54. Todas sus dudas, sus preguntas, propuestas de temas, todo lo que le interesa a usted saber del ámbito notarial. Aquí estamos para eso. Y bueno, estamos platicando precisamente de los tipos de donación, lo que podemos hacer en la donación, las condiciones que podemos poner y también que podemos establecer algún precio en esa donación con tal de que no sea la mayoría del precio total. Entonces, esto es muy importante para que usted sepa que no nada más existe una donación total, sino que podemos ponerle esas condiciones. Israel, ¿cómo qué otras condiciones podríamos poner? Bueno, como algunas que había explicado el licenciado Rodrigo, la del pago de la universidad a los hijos del propio testador o la liquidación de algún crédito hipotecario. Fíjate que a mí me ha tocado, perdón, que te interrumpa un tipo de donación donde le dan la casa a un hijo y le dicen, oye, pero le vas a pagar una parte a tus hermanos, ¿no? Una parte del precio, tal vez menor, pero que la casa sea tuya. Entonces, hay muchas condiciones ahí, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues, ¿qué creen? Que, como siempre, nos gana el tiempo, se nos va muy rápido cuando estamos, sobre todo, ya encajelándonos. Pero, bueno, Rodrigo, un último mensaje para despedir el programa. Bueno, nada más comentarle a tu auditorio que aprovechen, insistir en septiembre, mes del testamento, en que, bueno, aprovechen el descuento, el precio que hay, nos queda una semana prácticamente, el 30 de septiembre se termina, acudan con el notario de su elección y otorguen su testamento. Muchas gracias, Gabriel. También invitarlos a que acudan a la notaría de su confianza para formular su testamento, como lo dijo Israel, ahorita, aprovechando el mes del testamento, que está a un precio menor, o posteriormente. No es un acto de mala suerte el hacer testamento, al contrario, es un acto, como dice Manuel, de amor y de responsabilidad para evitar conflictos con nuestros sucesores. Israel, terminando. Que se acerquen con el notario de su confianza, que le manifiesten la intención que tienen de transmitir la propiedad, ya sea a través de un testamento o a través de la donación. Pero acérquense con el notario de su confianza, platiquen, él les va a dar la mejor recomendación posible. Estimado auditorio, pues, estamos en el final, insistirle, estamos por terminar el mes del testamento este año, pero, aun cuanto usted no pueda este mes, el siguiente no pasa nada. En cualquier momento que usted tenga muy claro qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, es el mejor momento. Recuerde usted, el programa Consejo Notarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!